Porque por su solidez institucional, facilita tu inserción laboral con pasantías profesionales. Llámanos 0800-999-7207 www.ucecuyosl.edu.ar Y elegí tu mejor futuro. Use Cuyo. Profesionales que se destacan. www.ucecuyosl.edu.ar Ay, sí, Toni, por favor, le vamos a poner música a la mañana. Porque vamos a charlar con Alejandro Pedernera, el ex cantante de Ale y la Fuga, y Nathalie Belén. Ay, que la conozco de tan chiquita, mi amor, y es tan hermosa. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Pero muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando también. Muchísimas gracias por la invitación. A vos y a todo el equipo, un placer. Por favor. Por haberte este reencuentro. Sí, un reencuentro, un reencuentro. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿tienen invitaciones para nosotros, para el público, para todo el mundo? Tenemos invitación para todas las familias de San Luis. En este evento que se realiza mañana jueves, ya estamos cerquita. Ah, nada. Es Noches Culturales. En esta edición va a ser todo tropical, a pura fiesta, pura cumbia, puro cuarteto. Para que vaya toda la familia a disfrutar de este eventazo, que bueno, que la verdad somos tres artistas los que estamos. Ali La Fuga, Nathalie Belén, que les habla, y bueno, y los chicos menta que cierran la noche de mañana jueves. ¿Es la primera edición o no? Es la primera edición. Es la primera edición de estas Noches Culturales, que bueno, comenzamos haciéndolo en este verano. Y bueno, tenemos la idea de que si el público nos acompaña y la gente nos acompaña, de seguir haciendo este evento una vez por mes para que lo disfrute todo el público de la provincia de San Luis. ¡Qué lindo! Ah, va a estar increíble, Anita. Voy a tener que ir, nena, porque es noche tropical. Por supuesto. Chicos, ¿y qué se siente trabajar en estos escenarios? Porque uno, por lo general, trabaja en bailantas, trabaja en distintos shows, pero ¿qué se siente cuando llega una propuesta desde cultura, de una manera formal? Ustedes como artistas, ¿cómo lo viven? Buenos días para toda la audiencia, buenos días para ustedes, para todo el equipo de la radio. Y la verdad que es algo muy lindo, es una ventana publicitaria muy grande para nosotros, artistas, que la venimos remando desde muy abajo. Claro. Y la verdad que, aparte, compartir, compartir escenario con los chicos, con Natalie, una genia, con Germán, los chicos menta, que van a cerrar el evento mañana, que va a ser algo muy lindo. Con muchísimas actividades también para que la familia pueda disfrutar y pueda compartir. Y también va a haber sorteos y muchas cosas lindas que surgió esta idea del Centro Cultural, ¿no? Ay, qué lindo. ¿A qué hora empieza? A 19 horas. 19 horas. 19, tempranito. Tempranito. Y bueno, hacemos la apertura a Leila Fuga. Pues está Natalie y cierran los chicos menta bien arriba, mucha bachanga, mucho cuarteto para disfrutar y bailar. La gente que quiera conseguir las entradas, ¿cómo puede hacer? Venden allí en taquilla, la tiene que hacer de forma anticipada. De forma anticipada, por las redes y también lo pueden hacer en la puerta también. ¿Por las redes de...? Instagram, sí, por las redes de Natalie. Ah, de la Secretaría. A través del Ministerio de Cuidado. También nosotros tenemos entradas para... Ustedes también tienen allí sus redes personales. El micrófono, así la escuchamos al aire, ¿verdad? También nosotros los artistas en las redes de cada uno, de Instagram y Facebook, también nosotros tenemos entradas para venderle al público. Qué bien. Y como decía Ale, y también lo bueno de esto, lo que está bueno de esto es que cada uno por ahí, esto es como unirnos, ¿no? Teníamos cada uno su proyecto separado y nunca tuvimos la posibilidad de decir, che, hagamos un evento, unamos fuerzas. Claro. Y hagamos este evento para los artistas de San Luis y a ver si la gente se copa y nos apoya y crecer juntos, ¿no? Claro. Porque como que estábamos medio separados cada uno por su lado, remándola, peleándola, bueno, haciendo cada uno, viste, su proyecto y ahora nos unimos para hacer este evento que capaz que sea uno de los tantos, ¿no? Pero claro. Y ojalá, ojalá que así sea, que este sea el puntapié inicial de todas estas actividades que son tan necesarias, porque son necesarias. Ayer hablábamos con los chicos, yo les decía, qué lindo sería que todo el tiempo viviéramos con esa alegría que nos da, por ejemplo, el carnaval. Claro. Sentirnos felices, que se escuche música, que la gente pueda bailar. La música transmite eso, transmite alegría, felicidad y que todo el mundo se sienta contento, porque eso también hace a la energía en general, ¿no? A que todo el mundo esté bien. Ustedes son, en este caso, quienes le van a poner música, empezando por mañana, así, uniéndose de a poquito, ojalá en algún momento sean muchísimos más, ¿no? Y que se hagan muchas noches de pura cumbia, bailanta. Es la idea, es la idea de, bueno, de este proyecto que hacemos junto al Ministerio de Cultura, que, bueno, estamos agradecidos porque nos apoya, Silveira Pizarra, todo su equipo, toda su gente, que nos ponen ese voto de confianza para que podamos crecer, ¿no? Y brindarle, y que la gente nos conozca también. Claro. Porque a través de este evento nosotros recorremos la televisión, venimos a ustedes a la radio, y por ahí hay mucha gente que no nos conoce del interior de la provincia también. Ahora estamos en una época de muchos festivales, y por ahí no nos conoce la gente del interior. O los mismos fans, qué sé yo, de una banda pueden conocer a la otra banda, que por ahí no la escuchaban. Bueno, ¿vos sabés que eso está bueno? Nosotros hacemos, ponenle unos videítos, una publicidad de papá, y compartimos, y los fans de Ale, por ahí me conocen aquí, los míos lo conocen a Ale, de los chicos mentes, también, entonces está bueno porque empezamos a hacer ese círculo, y bueno, y aparte que la gente sepa que también entre nosotros hay buena onda, que no tenemos rivalidad, que la verdad que tenemos la mejor energía, hacemos este evento, bueno, para ofrecerle lo mejor a la gente, y que, bueno, que los seguidores, para que la gente nos siga a todos. Claro, que sea lo que yo siempre digo, yo siempre digo, nena, que sueño con un San Luis mediático, con que tengamos las figuras así, las figuras tropicales que se junten, que los empiece a conocer la gente, que nos empiece a relacionar a todos juntos, y por qué no decir en 5 o 6 años, tener hasta chismentos, putano. ¡Qué peligro igual! ¡Ay, imagínate! ¡Qué peligro que siga un fotógrafo! Sí, queremos los chismentos, los chismentos. Que estemos todos, los festivales, todos están en el ahora, viste, los artistas, claro, que sea toda una cuestión, así, viste, la bomba, sí, es cierto. Volviendo a mañana, sabemos que el espectáculo es al aire libre, ¿o no? Es al aire libre, sí, sí. Bueno, y va a haber, bueno, va a haber, me imagino, que food trucks, o, 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 bueno, cuestiones... Sí, va a estar la parte de gastronomía, va a haber sorteos y varias actividades para que la familia pueda compartir ahí. Y aparte arranca tempranito, está bueno para ir con la familia, está bueno. Yo, cuando dijeron comida, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Aparte, si vamos a bailar, con la pancita llena. Muchas gracias. Mucha gastronomía para poder disfrutar ahí, compartir, y, bueno, también muchas actividades. Claro. Bueno, ¿y cómo los encontramos a ustedes en redes sociales? Así ya aprovechamos la discusión. Bueno, Instagram, Ale La Fuga, en nuestro Facebook, Ale La Fuga también, o está en YouTube, tenemos algún par de tenitas ahí, videitos subidos ahí, así que, bueno, nos pueden conocer, nos pueden seguir por ahí también. Seguir, por supuesto. ¿Nathalie, a vos? Bueno, Natalie Belén, sitio oficial en Instagram, en Facebook, y yo le quiero contar una cosita que en este evento, bueno, elegí yo particularmente. Yo terminé de hacer mi videoclip, en este saco un tema nuevo. Ah, bien. Y en este evento particular de mañana voy a presentar mi nuevo videoclip con este temazo, que la verdad que llevó mucho laburo. Se hizo con gente de San Luis, por supuesto, se priorizó, y solamente se hizo un toque a Córdoba ahí que tuvimos que acudir, como para hacerlo más profesional. Sí. Pero la verdad que trabajamos con, o sea, que trabajamos con gente de San Luis, le damos el protagonismo siempre en lo audiovisual, y también trabajamos con la Casa de la Música. Está bien. Diego Rivas también produjo, es productor musical, es de Tilizaro, pero vive en Río Cuarto. O sea, también sacamos una cosita de ahí. Bien. Está bien. Así que, bueno, vamos a alargarte de de mazo, mañana lo van a conocer. Bueno, qué bien. Lo voy a subir en las redes sociales, mañana. Mañana búsquelo en YouTube. Aguanta, aguanta, hasta mañana. Yo lo voy a compartir en Sábado de Estrella, para que la gente pueda ver el video. Está bien, claro. Voy a ir a Sábado de Estrella. ¿Estoy invitado o no oficialmente? Estás invitada por mí. Te invitó la pocha a mí. Yo quería consultarles, para la gente que no los conoce, por así. Bueno, ambas hacen cumbia y cuarteto, se dedican únicamente a un género, a la cumbia o al cuarteto. Hacemos cumbia y cuarteto. Está bien. Sí, sí, sí. Y acá. ¿Ale? ¿Ale? También cumbia y cuarteto. También cumbia y cuarteto. Repertorio bien variadito, con clásicos y tema de lo que se está escuchando ahora. Muy bien. Así que bien, un repertorio bien. Tendremos que ir mañana. Sí, claro. Olvidaste. Para dejarme mandar la invitación para todos nuestros seguidores, para nuestra familia, que ahí están súper entusiasmadas con este evento, que ya está confirmada la presencia. Así que bueno, la vamos a pasar muy bien, con mucho guardeto, mucho pachanga, con una génera. Y el clima va a acompañar mañana, ¿no? Por lo menos lo que adelanta el pronóstico, 33 de máximo, así que va a ser una buena tarde. Bueno, muchos éxitos. También el cierre con los chicos mentos. Así que bueno, todos invitados. Nos vemos mañana. Bien, bien. Natalie, gracias. Gracias, chicos, por haber venido. Muchísimas gracias. Les deseamos, la verdad, todo lo mejor. Sí. Porque, a ver, venimos saliendo de una pandemia en la que fueron muy castigados nuestros músicos. Todos los artistas en general. Pero ustedes, me imagino, de una provincia pequeña como es San Luis, más todavía. Están encerrados, sin poder hacer nada. Por ahí producir alguna cosita en casa. Pero bueno, este es el momento a salir, a salir adelante, a tener cada vez más éxitos. Y bueno, a representarnos siempre. Pero, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que son los medios, porque si no ustedes, tampoco nosotros no podríamos llegar a la gente y llegar a la difusión para que la gente y el público masivo vaya a este tipo de eventos. Así que, eternamente agradecidos. Por favor. Muchísimas gracias por el espacio también. Mañana vamos a estar ahí. ¿19 horas? 19 horas. Pasaje Las Artes, Centro Cultural Puente Blanco. Los esperamos a toda la familia. Para los que vayan pasando y vean que hay una tremenda fiesta. Ahí se meten. Ahí se meten. Ahí hay que entrar, ahí hay que llegar. Ahí está. Se toman una cerveza, ahí de los chicos de... Y a comer algo rico. Y a comer algo rico. Y, por supuesto, a bailar, que es lo que hace bien. Por supuesto. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estábamos con una hermosa invitación para mañana. A no perdérsela, tienen que asistir todos al Centro Cultural Puente Blanco a las 19 horas. Pasaba Alejandro Pedernera, cantante de Ale y La Fuga, y Nathalie Belén. Se hace la difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a esta...